Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el tercer episodio de FTV Skies Y ahora mismo tendréis bastantes preguntas, una de ellas es ¿Por qué estoy hablando así? Pues bueno, como ya sabréis, a día de hoy cuando estáis viendo este vídeo, estoy en Italia, estoy de viaje ¿Y qué pasa? Que tenía todo el día programado grabando vídeos y preparando vídeos, pero me entró un pelín de sueño y dije Venga, me voy a descansar unos 20 minutitos para reponer fuerzas Pues bueno, me he dormido 6 horas y me he despertado a las 3 de la mañana, ¿vale? Entonces chicos, resulta que es que mi piso como grito lo más mínimo me va a escuchar el vecino de arriba, el de al lado, el de debajo Y el del otro lado que no tengo, ¿vale? Entonces pues me va a tocar grabar 3 vídeos, probablemente o 4, no sé cuántos me dará tiempo así Salgo en 6 horas, por suerte tengo casi todo preparado para unos cuantos vídeos Pero vamos, lo siento muchísimo chicos por no poder ponerle la energía que pongo siempre Pero es que claro, voy a despertar como digo a mi madre, al perro, al vecino, a todo el mundo Y la segunda pregunta es, ¿Cheros, por qué tienes una especie de flamengo alrededor tuya? Pues muy sencilla, el día de antes de ayer creo que fue, estuvimos en directito en mi canal del YouTube morado No os preocupéis chicos, porque si algún día aleatorio hago directo de esta serie No se avanzará, es decir, no se hará nada que no hayáis visto en episodios anteriores, ¿vale? Pero me habéis enseñado un montón de cosas y estuvimos preparando incluso en un mundo de creativo Prácticamente todo lo que vamos a hacer en los próximos episodios, ¿vale? Y uno de los objetos que me tocó, no sé si os acordáis como conseguimos el gorrito Que me daba precios, me daba descuentos con los aldeanos Pues me apareció otro de esos cofres que me dio este flamenguito Que me permite volar temporalmente Y veis que encima de la barra de hambre, ¿vale? Pues pulsando el control me aparece una especie de segunda... De segunda redondita, ¿no? Que me permite pues volar con el tiempo Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Y preguntaréis, pues hoy chicos, gracias a todo lo que me habéis enseñado Vamos a hacer un generador de 8 tipos de bloques completamente automáticos Que son los siguientes, que los tengo por aquí apuntados, que son bastantes Tierra, Soulsan infinita, Netherrack infinita, Diorita infinita, Arcilla infinita, Grava infinita, Arena infinita Y dejaremos el hueco para en un futuro hacer Endstone infinita, ¿vale? Todo esto en un mismo episodio y os voy a enseñar a cómo hacerlo Y cómo conseguir cada uno de los materiales Lo primero deciros que todo va a depender de estos pedestales Que en episodios anteriores no pude enseñaros a usar Porque creía que necesitaban energía Pero efectivamente me dijisteis que no, que no necesitaba energía Simplemente necesitaba Stone debajo o el material del cual fuese a producir Así que por esa parte muy pero que muy sencillo, ¿vale? Como veis esto genera un montón de cobblestone y yo no tengo que hacer prácticamente nada Si venimos por aquí al material Generator Podemos ver todos los materiales que se pueden generar Por ejemplo, con el pedestal y un bloque de carbón justamente abajo Podemos generar Blackstone, ¿vale? Luego con un bloque de Andesita podemos generar Andesite Y así con prácticamente todos, todos los materiales, ¿vale? Nosotros vamos a generar pues bastantes Puede ser incluso que me dé por generar el basalto, el Blackstone Para alguna cosita Pero por lo general vamos a hacer materiales útiles, ¿vale? Como digo, si os interesa por ejemplo para vuestra isla el Tuf Pues os hacéis Tuf Que os interesa haceros Calcite Pues mira, pues os hacéis lo que queráis, chicos A mí la verdad que me llama mucho la atención mezclar el Blackstone con el Calcite Pero creo que aún no está a mi alcance estas Amatistas, ¿vale? Creo que aún me queda bastante para poder obtenerlas Pero no descarto en un futuro, en un futuro, chicos Conseguir algunas, ¿vale? Elemental Craft No sé, no sé, no sé cómo sé quién se irán Pero bueno, vamos directos al grano, chicos Porque aunque pueda parecer una granja muy fácil En la cual solo tenemos que colocar unos cuantos bloques Lo complicado es realmente conseguir cada uno de ellos Por aquí, en este cofre, ya tengo preparados varios, ¿vale? Como podéis ver, tengo la grava La arena, ¿vale? Que la Sandstone vamos a necesitar dos Ah, no, 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 disculpadme Sandstone nada más que vamos a necesitar uno La Andesita y la Arcilla Con esto tenemos cuatro de los ítems A su vez, uno que no puede faltar Que no sé cómo se me ha pasado por alto Es la piedra, ¿vale? El Stone, ahí está, perfecto Para generar piedra o cobblestone infinita Y estos materiales y esta técnica Es la que usaremos en los próximos episodios Para generar minerales automáticos Que vais a flipar Bueno, el siguiente que nos interesa Es el Soul Soil El Organic Compost Y la Nether, ¿vale? Son los otros tres que nos faltan Que a día de hoy aún no podemos Aunque creo que hay otro más Pero no recuerdo cuál es No, no, creo que son estos tres nada más Bueno, vamos rapidito, chicos ¿Cómo se hace el Organic Compost? ¿Vale? Esto, como podéis ver en el crafteo, es muy sencillo Pero algunos de vosotros puede que no sepáis Hacer el Stro Como yo hace poquito Pero realmente es bastante, bastante sencillo Lo único que necesitaremos es un cuchillo Por ejemplo, de Flint Ahí está Cogemos Flint Y colocamos Un palo así ¿Vale? Y ya tendríamos un cuchillo Bueno, pues con esto Podemos romper el arroz Que tenemos en nuestra isla Y si no tenéis arroz Vale, bueno, pues no Pues tampoco funciona Si no tenéis arroz, chicos Que por cierto, me dijisteis Que se podía plantar En tierra ¿Vale? Que lo podéis plantar en tierra Debajo de agua Pero bueno Si no tenéis arroz Lo que necesitáis Es un montón de césped ¿Y cómo se consigue el césped? Pues no tengo ni idea Porque diréis Polvo de hueso Pues la verdad es que no Que ya probé ¿Veis? Y no funciona Pero creo recordar Que alguien me dijo Xerox Con esto puedes crear césped O algo así Con el Pum Pum Posturesits Me habéis timado De lo lindo Pues no sé ¿Qué es esto? Es que creo que Vivid grass Es que creo que Estos son tierras especiales Que no me permiten Plantar nada encima Creo que ese es el problema Creo que tendría que hacer Alguna semilla del botania Para hacer tierra Normal y corriente ¿Veis? Lo que yo tengo ahora mismo Es vivid pasture Luego está el golden pasture Y como que se puede ir cambiando El color De tu propio suelo Pero aún así ¿Cómo podríamos Conseguir el ¿Qué es eso del horn of the wild? Tocar la trompeta Y crecen cosas ¿O qué? Mmm Glimmery living good Pues chicos No me vais a creer Pero no se me ocurre Ahora mismo Cómo conseguirlo A ver Se me ocurre de una manera Pero con el arroz En teoría Todos deberíais de tener arroz Pero claro Tengo que mirar Por quien no lo tenga Vale Si no lo tenéis chicos Con el mercado Muy sencillo Vale Pues entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger un poquito de tierra No me acuerdo Donde estaba la tierra Ahí está Un dos Tres Perfecto Vamos a abrir la zona de los cultivos Cogemos el arroz Que ya tengo Cogemos a su vez Dos de hierro Y vamos a intentar hacerlo así A ver si consigo El arroz suficiente Me voy a gastar Estas tijeritas En romper esto así Con toque de seda Y voy a plantar por aquí Un poquito de arroz ¿Vale? Con el cuchillo básicamente Si tenéis césped Lo rompéis Y como digo En teoría Debería de De daros Pues Esto ¿Vale? La paja esa Básicamente rompiendo cualquier tipo de cosas No sé si servirá con esto Que ahora os enseño Por qué he roto este árbol No No Parece ser que no Solo funciona con Con el césped del suelo Bueno Ahora que tenemos esto chicos Si venimos aquí A la mesa Que la usé en episodios anteriores No me acuerdo Para qué Si yo hago esto ¿Veis? Me da arroz Y me da Stro Vaya hombre Que alegría ¿No? Que me haya dado solo uno Pues vamos a coger de nuevo El polvo de hueso Espero que para esto Sí que sirva Bueno Os explico ¿Por qué os he dicho Que vais a necesitar el mercado? Pues el mercado Es un ítem muy importante ¿Vale? Muy muy importante Porque las islas grandes Como la mía Sí que tienen Ciertos materiales Que muchos podéis no tener Como por ejemplo Estos árboles gigantes Que gracias a estos árboles gigantes He podido conseguir Madera de birch ¿Vale? Ya que tienen pues En las hojas Tienen diferentes tipos de árboles De dark oak Y un montón Pero si estuvieseis en una isla chiquita Lo que tendríais que hacer Que yo ya podría hacerlo ¿Vale? Es el market Con este ítem Podréis comprar cualquier tipo de árbol Y solo necesita Madera normal Dos Dos de madera Procesada Y uno de lana Con esto tendríais un mercado Para comprar un montón Pero un montón de cosas Por cierto Creo que esto no me va a valer Ah sí Ahí está No estaba totalmente crecido Cogemos las tijeras No Creo que lo otro era wild O sea Creo que era arroz salvaje Creo que le he liado muchísimo Ah no Mira Perfecto 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 Rise panicle Vale Vamos a ver si con esto me da Yo quiero Uy ¿Qué ha pasado? Jueguen los peces y globos Qué pesados Vale En teoría Perfecto Ahí lo tenemos Dos de stroke Ahora esto Lo mezclamos Con Uno de tierra Que tenemos por aquí Lo mezclamos a su vez Con polvo de hueso Y con dos de carne de zom Uy Yo no me había acordado De que no había visto carne de zombie Vale Pues vamos a ir a por esto chicos Vamos a ir a por el otro Que es más barato Cogemos madera Y lo metemos aquí Con un hacha Que no tengo hacha Con esto chicos Voy a hacerla de madera Aunque sea Es que es por hacerla Por hacerlo rápido chicos Porque es que como digo Es que me voy dentro de unas horas Me tengo que duchar Todavía no he preparado mis cosas Me va a matar la mama Ahí está Talamos todo esto Y en teoría Ya podemos hacer Una de las dos recetas ¿No? Que se están aquí Efectivamente Ahí estamos Organic compost Genial Pues bueno Ya tenemos otro de los ítems Que nos va a permitir Generar la tierra Así que esto Lo podemos quitar Por ahí Luego ¿Qué más cositas tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer El soul soil El soul soil Ya es algo más complejo Ya que para conseguirlo Tendremos que pasar tierra Por delante de un ventilador Del create Que tiene que tener Un fuego De soul sand ¿Vale? Entonces claro ¿Cómo conseguimos la primera soul sand? Diréis Pues realmente Es bastante sencillo Y es que te lo pone En el libro de misiones Si venimos por aquí Al ex nihilo Te dice Que puedes conseguir soul sand Tirando arena En una spirit fire ¿Qué es una spirit fire? Pues bueno Eso lo podemos saber No sé si estará por aquí Viniendo Al Ocultism Este de aquí Mastering Lo oculto La maestría De lo oculto Y tenemos El Demon's Dream Fruit ¿Vale? Te dice Usando Bone Mill Y rompiendo El césped alto Lo cual nosotros No hemos podido hacer Hasta el día de hoy Puedes conseguir Demon Dream ¿Vale? Y estas semillas Son las que se plantan Para poder hacer eso Pero claro El problema es esa Que de dónde ¿Cómo lo hacemos? Si yo coloco esto aquí Chicos Vamos a hacer una prueba Un segundito Bueno, párate Mejor lo voy a hacer Al otro lado Si yo coloco esto aquí Así Un, dos, tres, cuatro Voy a hacer un ocho por ocho No Quieto Y doy con esto Vale Vale, vale, vale Mirad, chicos Se está propagando Perfecto Y ahora hago así Bien Pues mirad Chicos Ahora sí Mira, mira, mira Ahí está Esto lo vais a romper Y lo voy a romper Con el cuchillo Para conseguir Stro También ¿Veis? Para demostraroslo Ahí está Y encima me dan Cositas hasta el root Genial, genial, genial Pues me creía que iba a ser posible Pero mirad Ahí lo tenemos Y bueno, pues Rompiendo esto Me ha dicho que es el Tollgrass Así que vamos a darle caña Vale, podemos conseguir Esa frutita Vale, no sé qué probabilidad Tendrá realmente Voy a probar a romperlo Sin el cuchillo Ahí está Todo lo que se pueda No me ha dado ni una todavía, tío Pero ni una, ¿eh? Las tengo Estas son, chicos Demon's Dream Esto hay que plantarlo En cualquier lado En este caso voy a aprovechar El suelo fértil Que ya tenemos aquí Lo plantamos Le damos con polvo de hueso Y generamos Unas cuantas De frutas Del demonio Ahora Necesitaremos Un mechero Para crear Una hoguera Especial Satánica Que te permite Ver sustancias raras Maderas raras Y algo que no vamos a ver El día de hoy Pero que lo haremos En episodios futuros Y vais a flipar Porque es un mod Que yo llamo Una fumada literalmente Porque te permite Ver cosas que no están En Minecraft, ¿no? Es como Ya lo entendréis Ya lo entendréis Es como te comes una fruta Y empiezas a ver Tu Cosas que hay aquí realmente Pero que a día de hoy No las vemos Es como un mundo de espíritus Por eso el spirit, ¿no? Pero bueno Esto, chicos Con mucho cuidadito De que no se propague el fuego Lo Al revés Echamos esto Y pum Ahí está Y aquí Tiramos la arena Y ahí tenemos, chicos Un poquito De soul sand ¿Qué recomendación Doy yo? Pues que Vengáis por aquí Cojáis Cuatro ladrillos Si tenéis más ladrillos Mejor Es más, voy a cocinar Otros rápidamente Bueno, no Realmente no Realmente no Vamos a Vamos a Coger estos cuatro ladrillos Vale Voy a necesitar Otra de estas frutas ahora Y le damos con el mechero No sé si se apaga Por eso lo digo Ahí está Como podéis ver He conseguido Nether brick Vale Podemos hacer Ya que tengo esta arena Pues lo convierto todo Con estos cuatro Nether brick, chicos Ya podemos generar Nether rack Si señor Y esto sería Otro de los ítems Vale Ahora La soul sand ¿Para qué la queremos? Pues bueno Para sacar cuarzo Pero claro Necesito soul soil No necesito No necesito esto realmente Vale Pero bueno Necesitaba la soul sand Para algo en especial No me acuerdo para qué Pero la netherrack Ya hemos dicho que la tenemos La endstone también Y ahora nos falta El bulk bounty Lo que necesitamos Es la netherrack Es verdad Tenemos que cambiar esto Aquí Momentáneamente Para generar Un poquito de netherrack Porque Ahora Tenemos que hacer Un ventilador Del create Que esto tardamos Nada Lo máximo Que vamos a necesitar Es una máquina nueva Que es para aplastar Necesitamos dos máquinas Para hacer lo que queda De episodio Acabo de mirar El OBS Pensando que no lo había dado Al botón de grabar Y digo Me pego un tiro Vale Necesitaremos El mechanical press Y necesitaremos Un fan Que ahora mismo No lo veo Vamos a buscarlo Acabamos antes Perfecto Estas son las dos máquinas Que necesitamos Chicos Una de ellos Necesita Un bloque de hierro Y andesita Que andesita en teoría Debería tener por aquí Ya bastante Andesite Uno Ah mira Tengo diez Vale En el caso de que no tuviese Pues no pasa nada Porque lo tendríamos Infinito En pocas palabras Y con esto Y unas cuantas Pepitas Diamantes no Pepitas Perfecto Podemos hacer unos cuantos De andesite Casing Que vamos a necesitar Ahí está Perfecto Bien Cuatro Yo creo que nos vamos A quedar cortos Pero bueno No pasa nada Como he dicho Vamos a necesitar Un ventilador Y vamos a necesitar Un mechanical press Si os fijáis Ambos necesitan Un andesite Casing Para quien no lo recuerde Los andesite Casing Se hacen con madera Así Quitándoles la corteza Y dándole Y dándole con andesite Alloy La verdad Un crafteo Bastante sencillito Ahora Lo más complicado Los iron plates Se hacen con La otra máquina El mechanical press Entonces vamos a hacer Antes de nada Estos shafts Voy a necesitar Un poquito más de andesita Así que una de dos O hay aquí Que no es el Vale Si que hay Perfecto Con esto ya si que tenemos suficiente Para no tener que Que estar haciendo más Vale Pues con esta andesita Chicos Ahora si podemos terminar Porque vamos a necesitar Más cositas Ahí está El mechanical press Ya lo tenemos Lo único que me hace falta Es el bloque de hierro ¿Y qué es esto? Este mechanical press Chicos Es una puerta Para muchos nuevos crafteos Entre ellos Las chapas Que nos van a permitir Craftear este ventilador De aquí Que es ya Lo último que nos falta Vale Vamos a necesitar Un último Andesite Casing Perfecto Ahora ¿Cómo lo unimos A nuestra máquina? Vale Porque esto es lo complicado ¿Cómo lo unimos A nuestra rodación? Pues a ver Lo tenemos complicado ¿Vale? Pero lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a romper aquí Para no ocupar mucho espacio Voy a colocarlo ahí Y voy a colocar El bloque ahí abajo Ay no puedo ¿No? Vale Damos un segundito Vamos a cambiarlo Vamos a colocar un palo Es que no podemos romper Justamente ahí abajo Hacemos así Y lo colocamos aquí Aunque sea de mala manera Chicos Y como veis Todo el hierro Que yo tire Justamente debajo De esta máquina Que van a ser dos Poquito a poco Hace Pup 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 Y lo va aplastando Y así Es como conseguimos ¿Cómo se llamaba esto? Placas Placas Estoy dormido todavía Chicos Estoy dormido Pero bueno Yo creo que ya os habéis Acostumbrado Que os susurra al oído ¿No guapetones? Recordad chicos Que estos días Que voy a estar fuera Si alguien se une A la comunidad de fundadores Tenéis que entender Que tarde un poquito más De la cuenta En daros acceso Al servidor Para que podáis entrar aquí A jugar con nosotros Yo estaré ausente En el servidor Pues no me veréis hasta Prácticamente dentro De una semana Que es lo que estaré fuera Pero no os preocupéis Que hay mucha gente Ahora mismo jugando En case fan Perfecto Ahora lo mismo Con este ventilador Chicos Voy a quitar esto Porque como digo Es que no puedo Tener todo a la vez Y haremos alguna máquina Donde sí que podamos Lo que tendremos que hacer Es lo siguiente Colocamos Uno de netherrack Justamente aquí Vamos a cogerlo Vale Y con el mechero Ahí está Lo colocamos aquí Y así Y como veis Ahora ya ha cambiado Ay Vaya triple Me he tirado la netherrack ¿Para qué? Melón Ahora sí Tiramos aquí delante Uno de tierra Vale Lo dejamos ahí Y atentos Porque se va a convertir En uno de soul Soil dentro de muy Pero que muy poquito Ahí lo tenemos Y con esto chicos Ya tenemos Todos los bloques Esto es para construir Un bloque de ladrillos Que genera la arcilla Vale Y como podéis ver Tenemos siete bloques En total Haciendo un total De ocho Si no recuerdo mal Pero creo Que me falta algo Tenemos la arena A ver Vamos a ir tachando La tierra La tenemos La netherrack La tenemos No No la tenemos Vale Esto era lo que me faltaba Me faltaba la netherrack Que claro La había quitado de ahí En un momento Vale Vamos a ponerlo En su sitio directamente Quitamos esto Ahora cogeremos Todos los tótems Porque tenemos que hacer Bueno Los pedestales Vale Entonces Tenemos la tierra Tenemos la netherrack Tenemos la diorita Tenemos la arcilla La grava La arena Es que son un montón de cosas La endstone Me falta todavía Pero porque no la podemos hacer La endstone Y el soul soy Vale Aquí tenemos un total de ocho La sala que nosotros vamos a hacer Requiere diez Vale Pero porque Porque yo quiero Porque yo quiero No por otra cosa Entonces pues he aprovechado Digo bueno Si tengo que dejar un hueco Para la endstone Para ponerlo en un futuro Pues aprovecho Y cualquier otro bloque Que me guste Lo meto ahí también Entonces pues llega la conclusión De hacer un bloque de carbón Y generar pues Otros materiales Vamos a meter todo esto Por aquí chicos Que nos vamos A una zona Que aún no habéis visto Que sabéis Que vais a flipar mucho Vale Esto lo quitamos Y todo esto Me lo llevo Bueno pues ¿A dónde vamos ahora? Preguntaréis Pues Habréis visto una plataforma gigante Delante de mi casa Y es que avisé Que esta serie FTV Skies Iba a ser la primera En la que no hiciese Una base súper bonita Sino que haría Una plataforma gigante Donde pondría máquinas Vale Si que es cierto Que estas máquinas Pues intentaré Que dentro de lo que caben Estén un poquito Organizados Pero bueno ¿Qué tiene esto de bueno Para vosotros? Pues ya sabéis Que a mí me gusta mucho Copiar todas mis estructuras Para que vosotros Podáis usarlas En vuestros mundos Vale Entonces Todos los fundadores Dentro de poquito Empezaréis a ver Todas mis maquinarias Y mis Es que no sé Como se llaman Todas Todas mis máquinas Compactas Que suelo hacer Producciones gigantes En un cubo Vale Pues las podréis copiar Y pegar Con esta maquinita De aquí Y a mí también Me facilita mucho Para pegar prácticamente todo Y ahora lo veréis Vale Para ello Vamos a necesitar Los siguientes materiales Que podéis ver aquí Vale Vamos a necesitar Bastante cristal Vamos a necesitar Un montón de cositas Pero como podéis ver Pues todavía No tenemos Todos los recursos Para ello Porque por ejemplo Para el cristal Necesitamos arena Y ahora mismo No tengo arena automática Vale Entonces Hoy No voy a usar Esta herramienta de aquí Que es una herramienta Muy sencilla Aquí podéis ver Ah no se puede ver Porque tiene energía Copy paste Que sirve para copiar Y pegar estructuras Vale Luego está El charging station Que sirve para cargarlo Con un poquito de carbón Y por último Esta máquina de aquí Donde vosotros Si sois fundadores Pegáis aquí Todo Lo que hayáis copiado Del discord Lo que yo os mande Lo pegáis aquí Metéis la maquinita aquí Y le dais a paste Vale Y automáticamente Lo tenéis todo Yo esto en mis episodios Lo uso para saber La cantidad de materiales Que me hacen falta Vale Por ejemplo Me acabo de dar cuenta De que la sandstone Esta no me sirve Vale Porque lo acabo de ver Ahí dentro Esta sandstone No sirve Porque la que hace falta Es la chisel Que creo que se hace Con dos ¿Verdad? O sea La que tiene una cabeza De creeper Esa es la que nosotros Necesitamos Efectivamente Necesitamos cuatro Cuatro Y visto por aquí La sandstone con un ¡Ojo! La sandstone con un enderman Y el hostile Se podría Pues no es tan complicado Como me creía Pues no creo que tardemos Mucho en conseguir Los últimos bloques Vale Esto por aquí Así Así No Había que hacer slabs De casualidad Digo yo Si acabamos Si acabamos antes así Sandstone Ahí está Chisel Sandstone Efectivamente Sería un Una stone Normal y corriente ¿No? Y luego cambiarlo A ver Si yo hago así Uy Pero es que esta es cortada No sé ya si me va a servir ¿Eh? No Este ya no me va a servir A no ser No No me sirve Vale Yo creo que lo ideal Es meterlo en esto de aquí ¿Verdad? ¿Se puede? Aquí Vale Perfecto Pues listo chicos Me voy a guardar el otro bloque Porque nos puede servir Con esto ahora sí Ya tenemos los Los otros materiales Bueno ¿Qué cositas nos hacen falta chicos? Porque todavía no No creéis que ya tenemos todo Nos hace falta Pues obviamente Los pedestales Y a su vez Nos hacen falta Las Los generadores ¿Vale? Que lo único que necesitan Es oro Si ahora mismo vamos a tener Nueve generadores Pues vamos a hacer Nueve de estos O si me apuráis Vamos a soltar tres ¿Vale? Y vamos a romper Todo esto de aquí Que ya no nos sirve Y lo vamos a poner En otro sitio Muchísimo mejor Ahí está Tenemos dos material generators Listo Nos hacen falta Dos más Pum Pum Ahí estamos Y para crear esto Necesitábamos Agua Y lava Pues no es ningún tipo de problema Voy a coger un cubo Y meto un pequeño corte Y lo hacemos En un pispas Porque mirad Tengo aquí Un montón de lava Y un montón de agua Hala Sencillito Y para toda la familia Aquí los tenemos No sé por qué nos estaquean La verdad Pero bueno Ahí los tenemos Vale ¿Qué vamos a hacer ahora chicos? Pues vamos a venir por aquí Y os quiero enseñar Un poquito Cómo es la estructura Que yo voy a hacer En mi base ¿Vale? A pesar de que ya está copiada ahí La quiero hacer aquí con vosotros La primera vez Dios Hay tormenta No tendré yo lana Para hacerme una cama O algo ¿no? A ver si me va a venir por aquí Thor Y me va a tirar un trono en la cara No es que no tengo ni hilo Es que estoy bien pobre Bueno pues no No pasa nada Habrá que sobrevivir así Bueno Mi idea En cuanto a la base chicos Sería hacer unas plataformas De la siguiente manera De 4 de altura Así ¿Vale? En la cual Habría Una cristalera gigante Donde nosotros Vamos a poder ver Prácticamente Todo O sea La idea es que esté Todo lleno de cristal No el frente Porque el frente Es el que va a tener los drawers ¿Vale? Por ejemplo Aquí tiene que haber Pues si vamos a tener 10 máquinas Tiene que haber 10 drawers ¿Vale? Tal que así Ahí está Que los drawers Aún no lo he hecho Pero La idea va a ser esto Para absolutamente Todas las máquinas Es más Los que estuvisteis en el directo Sabréis ya más o menos A lo que me refiero ¿Vale? Podéis ver Que lo que estoy haciendo ahora mismo Es una especie de De marco O O No sabía como llamarlo O caja cerrada ¿No? Una caja cerrada Que tengo pensado Como digo Hacer esto para todo Cada maquinaria Pues tendrá su tamaño ¿No? Pero En general Todo va a ser Siguiendo la misma estética Que ahora lo entenderéis Es que me cuesta mucho Explicarlo ¿Vale? Como podéis ver Estoy como poniendo Las esquinas De la caja De la construcción Esto de aquí Lo estoy rompiendo Chicos Porque esto va de cristal Para poder ver El funcionamiento De cada máquina interna Imaginaros que algo Se queda pillado Pues gracias a estos cristales Lo podríamos ver Sin necesidad De salir Ahí está Como digo Todo esto Cristal Luego A continuación Esto iría Cerrado tal que así Con más cristal En el techo Que como digo El cristal Pues ahora una vez Que lo empecemos A generar Y por aquí Iría esta maderita De la siguiente manera Perfecto Y vais a ver Que queda muy chulo Muy adorable Y a pesar de que No No voy a tener Una base muy decorada Creo que el hacer Todo en cubículos Así Absolutamente Todas las máquinas Aquí encima Creo que le va a dar Un toque muy chulo Porque vamos a acabar Con una plataforma Tan grande Llena de cosas así Que es que de verdad Yo pienso Que va a quedar bien Vale Vamos a colocar La mesa de crafteo Por aquí Y vamos a hacer Unas poquitas de slabs Que es el último detalle Quitando el cristal Que nos hace falta Y sería algo Tal que así Redondearían Toda esta plataforma Que nosotros hemos hecho Dándole así Un poquito más De relieve Listo Ya como digo Solo faltaría El cristal Y con esto chicos Tendríamos todo hecho Nosotros pasearíamos Por mi base Que por cierto Esto cuando me quede AFK O me quede dormido Me mató un bicho No sé cuál fue Supongo que un Mimic Un Mimic Spawnearía Como podéis ver Todo esto estaría lleno de cristal Para ver la maquinaria Y aquí dentro Es donde van a estar Nuestras máquinas ¿Vale? Es más Es que voy a empezar A colocarlo ya Aquí podemos colocar Prácticamente todo La grava El soul soil La roca La andesita Y el bloque de carbón Y aquí pues Iría la endstone En un futuro Y ahora pues Colocamos Los pedestales Todos Menos el de la endstone Aunque bueno El de la endstone Lo podríamos dejar Ya incluso Colocado Para en un futuro Solo tener que Cambiar el item Creo que va a ser Lo ideal Lo que sí que es cierto Que ni siquiera he puesto Bueno no pasa nada Esto Recordad chicos No lo ponemos en la mano izquierda Vale Antes de darle click Y lo colocamos En absolutamente Todos los pedestales Para que empiecen A funcionar Y listo chicos Ya tendríamos esto Generando Todos los minerales Este genera Arcilla Como ya he dicho Estos de aquí Pues generan Lo que podéis ver Encima De cada uno De ellos Que necesitamos ahora Para extraer Todos los materiales Pues necesitamos Varias cositas Vale Que para ello Necesitaba pues Generar antes Vale Ahora lo entendréis Por ejemplo Item pipes Los vamos a necesitar Vale Un montón Y es algo Muy barato Pero necesitamos Cobblestone Necesitamos A lo mejor puede ser Que nos haga falta Redstone Hay muchas cosas Que puede que necesitemos Por eso me venía bien Vale Tener antes Los propios generadores Realmente Con hacer el craft Una vez Creo que vamos Sobradísimos Lo que no sé Que he hecho ahora mismo Ahí está El hierro Vale Con estas tuberías Vamos sobrados Chicos No os preocupéis Lo único que sí que es cierto Que vamos a necesitar Hacer uno de estos Vale Un hammer Que no puede faltar Necesito Dos defle Perfecto Y voy a hacer Cuatro palitos Y hacemos rápidamente El pipe crunch Bien Pues con esto Ya tenemos una parte Importante Quitada del medio ¿Qué más necesitamos ahora? Pues mucha madera Mucha madera Para hacer Todos los drawers Vamos a venir por aquí Convertimos todo esto Y hacemos pues Unos Ocho cofres Creo que van a ser pocos Vamos a hacer Doce Ahora Si tenemos un total De diez materiales Necesito Que uno de los drawers Sea doble ¿Diréis Sherox en serio? Sí Uno de ellos es doble Vale Vale Luego Si son diez Ocho de ellos Son normales Ocho de ellos Vale Y uno Es compacting Ahí está El compacting Ya es un poquito más caro Esto hay que admitirlo Compacting ¿Por qué Tengo estos drawers especiales? Os lo explico Mientras hago el compacting drawer Queda un poquito más de pereza Vale Uno de ellos Va a ser compacting Porque Es que es complicado explicarlo Mientras busco el resto de materiales La arcilla Me interesaría tener Tanto el bloque de arcilla Como el bloque sólido ¿No? De tipo el bloque sólido de arcilla Como la arcilla En sí Ostras De verdad Me pierdo que flipas Necesito cobblestone Y no tengo encima Ah bueno Párate que tengo este cofre Lleno de aquí Entonces para eso es el compacting drawer ¿Vale? Para tener ambos tipos de arcilla Por comodidad Básicamente ¿Vale? Esto realmente no es necesario Pero también os digo No cuesta nada hacerlo Como veis es muy muy fácil Así que hacemos uno Y listo ¿Vale? ¿Y para qué es el drawer doble? Que solo necesito uno Pues el drawer doble Es para la grava Que resulta que no solo produce grava Sino que además también produce flint ¿Vale? Entonces pues ¿Para qué ocupar más de un bloque Cuando podemos meterlo todo En un mismo drawer? Una vez que ya tenemos Todos los drawers hechos Ya nos faltan dos cositas Ponemos Arroba Functional Storage Que es el mod que vamos a estar utilizando Y necesitaremos un controller Un storage controller Esto es lo más caro Y es que como podéis ver Necesitamos un redstone comparator Más dos bloques de cuarzo Y para esto era por lo que yo insistía En hacer aunque sea Este margen de aquí Para poder extraer 64 de arena Poder venir por aquí Y procesarlo Si no recuerdo mal ¿Era así? ¿O había que aplastarlo? No Sin más Lo metíamos y listo Andesit mesh Con un 80% de probabilidad Pues genial Pues vamos a sacar Un montonazo Es más Vamos a separarlo Que vaya más rápido Tampoco vamos Vamos a hacer tontos Ahí está 16 16 16 Y 16 Y mientras esto Se pone a trabajar Voy a ir corriendo Por aquí A sacar el stack de arena Y aprovecho Y lo dejo metido en el horno ¿Vale? Lo dejamos por aquí dentro Funcionando Y procesando prácticamente todo Si es que tuviese carbón Yo no sé que leches hecho con el carbón Pero bueno Ahí está Lo mangamos de los hornos de al lado Como el que no quiere la cosa Pum Listo Y otros dos Me hacen falta por fin Genial Con esto ya tenemos un stack No sé si será suficiente Como digo Es más Necesito el connecting glass El connecting glass Creo que se hacía de una manera muy fácil Bueno Continuamos Vamos directos a por el cuarzo No creo que haya tardado mucho Mira 42 Es más Creo que ya debería de haber tenido algo Porque tanto no tiene No tiene mucho sentido Perfecto Con esto hacemos la parte más barata Que son los dos bloques Y ahora necesitamos El comparador Que necesita 3 de piedra Y redstone Pues mira Pues lo tenemos Todo Hacemos dos antorchas Uy Que se me he liado un poquito Ahí ya está Y con las dos antorchas Ya podemos hacer El re Ay son 3 Vaya hombre Va a necesitar un palo más Y otra antorchita más Oye Soy el único Déjame en los comentarios chicos Soy el único Al que le da muchísima Muchísima pereza Siempre Los comparadores Y los repetidores No creo que sea el único Pero de verdad Que me da una pereza Cada vez que tengo que hacer uno de ellos Que es que no os hacéis a la idea En serio Bueno Ya con esto Podemos hacer un storage controller Que haremos 20.000 a lo largo de esta serie Espero que manualmente Poquitos más Y No hemos acabado aquí También necesitamos Esto que podéis ver en pantalla Que me pide Un drawer más Así que Vamos a hacer Un drawer más Listo Voy a aprovechar Y voy a coger El otro drawer Que he metido por aquí Y ahora me piden también Diamante Oro Papel Y esmeralda Diamante Vamos a vaciar un poquito el inventario Que se nos está liando un poco Diamante Oro Necesitábamos Madera tenemos un montón encima Vamos a soltar un poquito Ahí está Vale Nos vaciamos un pelín el inventario Con cositas que creo que ya no vamos a necesitar Bien Y cogemos Una esmeralda Uy perdona Un diamante Y la esmeralda de aquí Pum Listo Y ahora necesitamos papel Papel creo que no voy a tener Ningún tipo de problema Es más Espero no colapsar el server con esto Ahí está Vamos a tener caña de azúcar hasta mañana O sea yo creo que vuelvo de Italia chicos Y la caña de azúcar todavía sigue cayendo Ya está Ya creo que ha terminado Lluvia de caña de azúcar Y diréis Pero porque crece tanto Es por el mod de la No que no para eh Que no para Que no para Que no para Chubilla de caña de azúcar No puede ser hasta que altura llega Ah ya ha parado Ya ha parado Menos mal chaval Increíble Por el mod de la apoteosis chicos Que le quita el límite a la caña de azúcar Y puede crecer hasta el infinito Y bueno con la chorrada Hemos conseguido pues A saber cuantos stacks Vamos a subir Ya tengo curiosidad Vamos a soltarlo aquí Si hemos cogido todo bien Tenemos un total de 6 stacks 5 5 de caña de azúcar Que creo que ya tenía por aquí un poquito Bueno Con esto ya podemos crear Sin ningún tipo de problema El papel Ahí estamos Y crear estas dos cositas Que como digo son realmente sencillas Vale Mucho cuidado chicos Porque no queremos que se nos gasten Los drawers que tenemos preparados Para nosotros mismos Vale Así que Necesito Uno de estos Bueno unas malas Hacemos más Y otro de estos Uno de Uno de los verdes Y otro de diamante Quiero usar uno de estos Perfecto Vale Algo he tenido que hacer mal ¿No? Porque Si tengo 10 Me hacen falta 2 Me hacen falta 2 drawers normales Y corrientes No sé que habré hecho Ah me los habré gastado En el storage controller Vale No pasa nada Maderita Pues macho Justo cuando la dejo Me empieza a hacer falta No 2 nada más Perfecto Pues ahora si chicos Ahora 100% Tenemos todo lo necesario Para terminar esta granja Ya sé que se me ha alargado el episodio Un poquito más de la cuenta Pero no pasa nada Me he entretenido bastante Se me ha hecho bastante a menos Normalmente hay algunos episodios Así un pelín más largos Que se me pueden llegar a ser Más pesados Este Ha sido súper súper rápido Y me lo he pasado muy bien Vale Colocamos todo esto por aquí Yo creo que va a ser mejor No Es más Me falta otro drawer ¿No? Si Me falta Ahí macho No puede ser Bueno No os habéis dado cuenta chicos Yo lo tenía todo preparado Genial Vale Ese por aquí Este por aquí Y este otro Por aquí Y listo Ahora Lo que os recomiendo es que Bloqueéis todos Con esta herramienta verde Para que no entre ningún material Que vosotros no hayáis metido Y colocaremos Un storage controller Pues por ejemplo Aquí arriba Vale Donde sea Donde sea Lo podéis incluso esconder Donde queráis Y colocáis todos estos cables Justamente Aquí encima Pum 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 Encima de todos los bloques Sacáis la llave inglesa Desconectáis de los drawers Vale Y lo dejáis solo conectado Al storage controller Ahora Lo siguiente que tendréis que hacer Es por la parte De abajo Dar Shift Click Para que empiece A extraer ¿Veis? Que se pone así como en En grande Eso significa que está extrayendo Por si hay algún novatillo Por aquí aprendiendo Del tema de los mods Pues eso significa Que está extrayendo Ahora La herramienta azul Dáis click Al controlador Y es que esta máquina Básicamente chicos Funciona de tal manera Que todo lo que metáis En este bloque Se meterá dentro De el resto de bloques Entonces ahora Iríamos dando click así Vale Y todo lo que entre ahí Se va a meter automáticamente En estos drawers Entonces por ejemplo La cobblestone Que estoy generando Voy a meter yo un poquito Vale Ahí veis Ya empieza a llenarse Luego No estoy generando nada más Que chistón Bueno lo tenemos que coger manualmente Vale Vamos a coger manualmente Un poquito de cada uno de ellos Tal que así Un poquito de netherrack Un poquito de todo Vale Como ejemplo Pum 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 Y pum Listo Ahora si que tendríamos todo La clay ball La arcilla Es lo que vamos a meter aquí Como podéis ver Para tener ambas Vale Para tener arcilla Y tener Bueno Los dos tipos de arcilla Luego El resto de cositas Pues lo metemos por aquí Grava Arena Tierra Andesita El Ese que no me sale Soul sand Y blackstone Y lo único Que nos falta Uy No Ya la he liado No pasa nada Lo desbloqueamos Y sacamos todo Y lo volvemos a bloquear Para que no se meta otra cosa Que no debería La arcilla La grava chicos Recordad que va aquí Porque puede producir flint Entonces Aquí tiene que ir otro bloque Que sería la endstone En un futuro La endstone Iría en este huequecito de aquí Vale Y este de aquí Pues le voy a tener que meter yo Manualmente Uno de flint Porque o si no La grava No va a poder salir Así que cogemos rápidamente Este poquito de flint Y aprovecho Para sacar todo el cristal del horno A ver si tenemos suerte Vale Y me da para terminar Ahí está Connecting glass Me da para terminar Todo esto Vale Que como podéis ver Queda bonito No me digáis que no O sea Dentro de lo de No currarme una base Creo que queda Muy bonito Que podamos ver Todos los mecanismos Desde aquí Ahí está Tapamos esto Me falta iluminación También un poquito Pues ahora veo Donde lo pongo Vale Ahí está Pues sí Me ha dado cristal Más que de sobra Y con esto chicos Ya estaría terminado El otro día Cuando estuve diseñando Esto en directo Me dijiste Y Xerox Pero si dijiste Que no ibas a decorar Y yo Pero que esto no es decorar Me dijeron pues Pues es más bonita Que mi base Pero sí Mi idea es esta chicos 20.000 cápsulas Como estas Cada una Con una máquina Diferente dentro Tipo Encargado de una cosa Pues por toda una Plataforma gigante Y como podéis ver chicos Todo esto ya Empieza a producir Sobre la marcha Y veis que ha metido Mucho más Y con esto Y un bizcocho Nos vemos mañana A las 10 de la tarde Con el vídeo de Material Energy Muchísimas gracias chicos Por haber visto el vídeo Espero que os haya encantado Recordar que si queréis aparecer Al final en los créditos Pues os podéis unir A la comunidad de fundadores Y además de entrar En los servidores Tendréis un montón De beneficios extra Ahora sí chicos Dejad un pedazo de like Y un comentario Que os agradece muchísimo Para que esta serie Siga creciendo Porque es increíble El apoyo que está recibiendo Y nos vemos Muy pero que muy pronto ¡Chao! 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 ¡Chao!